Muy buenos días, mi nombre es Eduard Rodríguez, soy técnico radiólogo, trabajo en el Departamento de Radiología del Hospital de Clínica Viera, en el cual contamos con diferentes modalidades diagnósticas y para este video vamos a hablar acerca de la tomografía computarizada. La tomografía computarizada de última generación, pese a que como sabemos utiliza rayos X para poder adquirir las imágenes, cuentan con algoritmos que nos permiten que esta dosis de radiación sea muy reducida y se utilice lo que justamente sea necesario para poder adquirir las imágenes. De esta forma tenemos mayor seguridad de que el beneficio es mucho mayor que el probable riesgo que puede sentir por utilizar radiaciones ionizantes. En este caso también una de las ventajas que tenemos con las tomografías de última generación es que los estudios son muy rápidos. Una tomografía puede hacerse inclusive desde un segundo hasta máximo 10 segundos. Son estudios muy veloces, por lo tanto el paciente no tiene que estar mucho tiempo colocado dentro del equipo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Lo que usted tiene que saber antes de venir a realizarse un examen en tomografía. Primero que nada es importante que tengamos una orden médica. La orden médica nos sirve para saber exactamente qué examen es el que usted necesita y qué es lo que su médico anda buscando. Esto nos ayuda a estar seguros de cuál es la otra preparación que usted debe tener. Por ejemplo, hay procedimientos en los que es necesario que usted traiga el resultado de su examen de creatinina y además que vengan ayunas. Hay otros exámenes en los que no es necesario que estén ayunas. Entonces esto nos va a ayudar pues a que usted traiga la preparación necesaria sin necesidad de purgarse, por ejemplo, en otros exámenes en los que sí debe purgarse y así su preparación es la justa, la necesaria para poder realizar el procedimiento. Pero para mayor información usted nos puede llamar al número 2237-3160, la extensión del departamento de tomografía es la 368 y con todo gusto le daremos más información.